Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí con The Witcher 3, por donde habíamos dejado, hemos finalizado en el anterior episodio el contrato del diablo en el pozo y ahora, si Sardini ya nos hace puto caso, está ahí descansando, pues nada, ya vamos a alejarnos un poco y que venga. Y vamos a hablar con el cazador para ver un poco de esa información para el grifo. A ver que nos cuenta, que es que voy a hacer un poco meditar. ¿Por qué esto? ¿Qué hace? ¿Prefiere hacer lo de día? Hola, Sardini. ¿Alguien de casa? Debe estar fuera a la cazar. El camino es fresco. Mislav se ha dejado de casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero supongo que estás a decirme Los luchos curan para llenar sus cabellos Los huesos matan por sport Justo como los humanos Sí, ellos han aprendido mucho de nosotros ¿Por qué no la crueldad también? Vale Estoy curando un juego más grande Los Nilfgaardianos que los griffos han matado ¿Dónde encontraste ellos? Ah, lo entiendo ¿Estas un hueso? Sí, ese monstruo slayer que está hablando de en la ciudad Ah, sí Vale Vale ¿Estas en el barrio? ¿Estas en el barrio? ¿Estas en el barrio? El soldado en el marcha va a durar a matar una mujer a matar una mujer, a matar una mujer a matar una mujer, a matar una cabra pero un barrio un barrio, un caer en la pasión no, demasiado tarde atacó otra vez ¿Cómo te gusta el arroz? ¡Esto es el barrio! ¡Esto es el barrio! ¡Esto es el barrio! Espérate Me ha atacado a veces, cabrón, a veces Un poco de carne no me da nada mal ¡Hostia, la espada, tío! ¡Ay, joder! ¡Cómo odio esto, eh! ¡Ah! ¡Para que dentro de poco nos van a dar una espada mejor! Entonces, una putada Dieter ¿Verdad? ¿Verdad? En cuando me investigaron He servido en el que… ¡Verdad! armes en camp now he was a stable hand and I was the Lord's Hunter but that was before well a long time ago before what before they drove me from the village what did you do nothing I'm a freak sorry I'd rather not talk about it I'm a freak too my but of another kind what I can't be we're wolves and the few cases in the past it's usually a simple curse that the Lord's son Florian and I love it because it's not a good in that's the long and short of it I'm sorry ancient history now I was to show you where I found an elf guardians come wallet Griffin know anything about not much not my kind of game you're his kind though survival instincts alone ought to make you care I walk silent through the woods no Griffin can hear me nor spy me but I think will have was I had to take you to the a movie thank you thank you not yet my stop El otro se quedó de una granja. La espalda de la cabeza, la espalda de la cabeza. Cuidado por ti ahora. Seré bien. No el primer griffon que he tratado. No es posible ser el último. Espero que estás correcta. Buen cintura ahora. He encontrado un cadáver, ¿no?, para ver que se han comido los lobos y creo que tenías que ir para allá, ¿no? Los guardianes estaban celebrando, griffin los interrumpió. No sé, tío, espérate. Es algo de por aquí, del árbol este o algo. Creo que no veo nada más. No veo nada más. Aquí. Vale. Vale. No puedo escalar esto. Vale. Vale, por aquí. Ahora vamos realmente a donde se encuentra el nido del este. No, se tomaron una puta fiesta porque mataron la grifo. No. 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 A ver Aquí me acuerdo que había una misión cerca Una abuelita Pero no sé por qué no me sale Creo que era por aquí, ¿no? Una abuelita que estaba por aquí O algo así me suena No sé Ah, mira, ahí está Ah, mira Ah, mira, ahí está Ah, mira, ahí está Ah, mira Ah, mira Ah, mira Ah 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 Que luego tiene mas historieta que tal, pero vamos... Más dinero... Su nariz... Fue garotido... Y algunas viejas escuelas... ¿Qué tipo de soldado podría tener? Pero cuando me trajo a mí, Sal... Dicen que voy a comer... Ah, la panza de frío... Hum... Cortado limpio... El oíen para hacer un mensaje... Exacto, para hacer tinta de hacer clic y cartas... Documents... casi completamente quemados... Un poco de pincelos... Dice yo... Arriesgamos mi vida y toda la operación y terminé allí... Tocándome los cojones... Esperando para nada... Pensaba que el ejército de mi jardín no estaba mejor organizado... Pero... Dile a ese querido general tuyo que mi compañero y yo... No estamos enfadados y nos rompemos las negociaciones... Pero como nuestro plan original ha salido la mierda... Esta vez elegiremos nosotros el lugar... Y a la hora del siguiente acuerdo... Y esto ya lo leímos... Vale... ¿Colega? Desde la ventana puedes ver el cadáver... No me toquen los huevos... Lo otro... Y esto... ¿No? Adiós, tu pano frío Ah, creo que te va a dar comida, ¿no? Te va a dar pan y no sé qué. Es maja la abuela esta. ¡Hírala! ¡Qué maja! Tengo que ir aquí, ¿o? ¿Para qué? Ahora con el Tito Vesemir corre. Ya, antes de hablar con Vesemir, debíamos hacer una cosa. ¡Uepa! Espérate, misiones... Ahí está, hay que hacerlo, ahora luego lo hacemos. Lo vamos a hacer ya. Pero antes de eso, aquí tenemos que ir un momento a... ¿A cerradero? No. ¿Qué coño está esto? Aquí. ¿Cómo se marcaba aquí? Vamos para allá. Tengo que ir a hablar con la chica esta. ¡Uepa! Madre mía, han vuelto a crecer las plantas. Madre mía. Pobrecilla. ¡Galala! ¿Qué pasa colega? Gracias a mis jardinillas. ¡Hola! ¡Pobrecilla! ¡Galala! ¡Cuidado, me pegás un puñetazo colega! Madre mía, Galala! ¿Qué pasa? Pero... ...y tú lo viste. A la palabra que Clare ha dicho algo sobre el señor Florian. Algo que hizo el señor furious. Pero quién sabe la verdad. Mucho de malas para este pequeño pueblo. Así en cada pueblo. Aún el pequeño. Solo necesitas preguntarte. Pero no terminamos en un teary. Aquí, un poco de solace. Ah, me da un burrito. Gracias. Coronas. Gracias, tío. Salitre. Eso estaba genial. Eso para la bomba, ¿no era? Fruta de caña. Todo esto genial me viene. Más plantejas. Tengo que hablar con Bessie. Vamos a hablar con Bessie y vamos a ir a por la espada. Porque la vamos a necesitar. Resignante es Morin y empronir es Morin! No es el horno de eso. Es verdad que nos levantamos en casa. Es bien. Pero ahora, ¿qué quieres? ¿Qué te escuchas? ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? ¿Ah, Cheti? Ahí está Eh, espérate Que esto creo que Si no mal lo recuerdo ¿Dónde era? Vamos a subirnos aquí uno Otros disponibles Vale Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Wolf? Me jago una puta Me jago una puta A no ser que sean pasivas Cierto es Gracias, tío Se me había olvidado ya Demasiado tiempo sin jugar Gracias Las dos cosas Esperate Antes Por si acaso Pues acaso Creo que Esa persona ha aparecido De repente Aquí tenemos un multágeno este Así que me voy a equipar Y aquí ¡Epa! Bueno Bueno Pero este creo que Esto... Ah, esto también te voy a skip gas Ah Ah Puta Que ya que los... Los morados No me acordaba ya Los morados Los marrones Porque no te caben en el árbol Ya, ya, ya Ya, ya ¿Qué es, Wolf? ¿Y? Vale Me aprende algunas cosas Es un hombre Tiene un árbol En el árbol En el árbol Los nilfgardianos Hacen los árboles 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 Pensaba que habían arreglado las cosas Es siempre lo mismo En lugar de enviar Para un profesional Hacen lo mismo Hacen lo mismo Hacen lo malo Hacen lo malo Hacen lo burro Hacen lo malo Ought a work like a charm A powerful scent More like stench City boy Rotting meat Mewer piss Standard smells Of the countryside Remember Tredagor Hunting that zoogle In the trash heap You spent half the next day Bathing Scrubbing yourself How can I forget You ever gonna stop bringing that up? Fine If everything's ready Say the word And we'll get to work Eh... Por el momento no Later Vesemir Porque si decimos eso Nos va a decir Bueno, te va a decir Nos vemos allá Espérate, se lo voy a decir Sí ¿Y? Va a decir Vete para acá cuando estés listo Estoy listo No hay punto en esperar Vamos a encontrar un buen lugar Para ambusharlo He elegido uno ya Al otro lado del río Hay árboles Y una grove Tengo mucho espacio Y mucho mucho Así que nadie pueda llegar a nuestro camino Buen Me ahí Pero vamos a ir ahí Primero Sardinilla Por favor ¿Qué haces? Sardinilla Por favor Sardinilla ¿Qué estás haciendo? Sardinilla Por favor Compórtate Que hay invitados Está gente viéndonos Por favor En Twitch Por favor Sardinilla Un poco de respeto Un poco de respeto a la gente Siempre tengo portas muy mal Vale Antes de eso Vamos a hacer una cosilla Que tengo por aquí Que esto lo hacemos en nada Un pispas Hacemos cosas No sé si queda por allá Una misión secundaria Por aquí creo que El castillo este Creo que aquí es donde Se encuentra la espada bipedina Así que vamos a ir directamente Para acá Cogemos la espada Y nos la equipamos Vamos a ir Y... Hacemos una de 26 Yo creo que Nos da tiempo Acabar todo Lo secundario Que hay aquí Y dejarlo listo Para... Para lo otro O si Veamos que Vamos pidiendo tiempo Hacémoslo del grifo Que yo creo que sí Vamos a hacer esto Rapidito Aquí hay que tener cuidado Porque Las 3 veces que he empezado Al juego me he muerto Por caída En este sitio Y toca mucho Los cojoncitos Pero demasiado O sea, me odio esta parte Por eso Y bueno, no solo eso O me pasaba algo Vamos a darle a guardar Aunque está puesto Lo bajé Para que Guardara cada 5 minutos No, cada 3 minutos Porque me tocaba mucho Los cojones En este sitio Que no es No se le da No se le da Mira, sin piernas, mamá Vale Sandwich de pollo Mmm, que rico A ver, todo esta mierda Para venderla Y Ahí un lobo, un oso Creo que era, ¿no? No, un lobo Vale, aquí está Hasta aquí Y fue un interrogatorio El diagrama de la espada Cero viperina Que era la primera que me solía hacer yo, me acuerdo Búsqueda tesoro de equipo en la escuela de la víbora Yes A ver, interrogatorio Se acusa al brujo Colgrim De secuestrar hijo Vale, esto es lo que nos contaron De que había al tío este, al brujo Que ya hablamos con él Y esto no se lo vamos a encontrar Un campamento en el lugar perfecto medio del bosque Cerca de mi hijo Ah, vale, sí, me acuerdo de estos tíos Ahí iremos para allá Vale, pues esta parte ya está Ala, rapidito Vale, aquí cuidado Porque aquí No es la primera vez que me muero Es que aquí De Witcher 3 Las caídas Son mortales Aquí Te caes de No sé Vas a poner el pie ahí abajo Para subir un escalón Y te mueres ya directamente Un poco flipante aquí Lo de este juego Vale Vamos para allá Vamos a hacer Todo esto rapidito Uepa Somos un nivel bastante Bueno Como para hacer esto A toda hostia Sin pausa Las bombas Creo que tengo que hacer Unas cuantas bombas Para Para, 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 para Para el tema de los monstruos Bombas Se idonea esta mierda Digamos que comprarse idonea Eso se lo compraba A la A la A la tía esta Muy mala Si digamos que no puedo hacerlo Pératea ¿Dónde vas? Conegando Tengo que ir para allá ¿Para, para, 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 para Pues no Y aquí ¿Qué tienes? Guanteletes Tal Polvo Diagrama Guanteletes Cazador Y manuscrito Señor Dragón Madre mía De repente Hay una nube Vale De verdad Está medio Vaya nube Porque de repente Veo como me oscurezco Aquí en la habitación A la sardinilla ¿Qué nos hay por aquí? Ah, vale Me acuerdo de esto Aquí ya iremos luego Vale, vamos para acá Ahí está el puente Este es el puente que vimos otro día Bueno, otro día hoy, ¿sabes? Como si hubiera pasado aquí 50 días Aquí está creo que lo de Esto para de Ameritele Que hay Juega Esto me suena Que esto está medio bugueado, ¿no? Me suena que Que ya me pasó Hace tiempo No la Ameritele Esta Puede ser Que esto esté bugueado Es que me suena Que ya pasó algo ¿Ves? O sea, es un monstruo Me acuerdo que esta parte Está bugueado ¡Cora, ya! Tranquilítese Vale Espérate Te pongo más uno Déjese de curarse Vale, ya está Y así es como se ha arreglado un bug, chicos ¿Qué planta necesitábamos? Para hacer las bombas De esto Que necesitamos uno, ¿no? Tenemos por aquí Página extracto de bruja del agua De aviota blanca Licor enano Extracto de bruja securcral Extracto de aparición Extracto de elemental Vale Alquimia Ya estaría Instancias químicas No sé si vale la pena Comprar alguna de esas O ahorrar la pasta Creo Yo creo que ahora mismo Ahorrar la pasta es lo mejor Vale, vámonos para allá A ver Vamos a hacer esto Por favor, Sardinilla Podía saltar algo alguna vez, ¿no? No sé, tío Vale Vale Que quiero bajarme, coño No sé si no Pero no sé si no Bueno, aquí se dice Vamos a hacer esto Mira si te dice Lo sé si es Lo sé si no Este lo sé si está Es un poco grande, quiero decir, no digo la vida que tiene más que nada. Aquí los puntos de vida estos son regalados, están muy bien, por eso es importante que la primera zona al menos la limpies, porque van a ser puntos de recompensa que te van a dar fácilmente. Vale, colega, quédate quieto, a ver, vamos a limpiar todo esto, vamos a hacer este de aquí, espérate, vamos a hacer este que está cerca, y así limpiamos toda esta parte de aquí. ¿Qué quiero acabar? Quiero hacer esto secundario antes de avanzar, porque así no vamos. No puedes saltar, Sardin, gracias, por amor de Dios, que a veces no hace ni puto caso, caballo. Aquí creo que había unos, exacto. Tranquilización, por favor. Que me la liáis. Espérate que Geralt está hoy por dentro, ¿sabes? ¿En serio? Vale, ya me... os tranquilizáis un poco. A ver, ¿qué tengo por aquí? Frasco... Guante de Tccazza, Diagrama Disclare. Y albedo, vale Silla... Vale, esto está bien Otro diagrama ya tenemos Y aceite para insectoides Vale, perfecto Por favor, Geralt, gracias A ver, vamos a ver si nos podemos equipar A alguna cosa A ver, esto sí, ¿no? Seguramente Esta me augura de carmorgen me la voy a guardar Uff, qué fea es esa, por el amor de Dios Y todo esto lo tenemos que vender Ahora, luego Y aquí tenemos esto Podría mentar, pero bueno Total Vale, ahora que tenemos por ahí A ver, misiones Personaje Vale, y esto necesitaba Seis, ¿no? Gastados Puntos adicionales y dos más No tenemos, vale A ver, que tenemos por ahí Por aquí Por aquí Ahí estamos Vamos para allá Uepa No, tengo por el medio del bosque Total Bombas las hemos crafteado Así que si nos encontramos con ellos de monstruos Podemos Y tenemos que ir a vender Todas las cosas que tengamos Que nos sobran Para ganar dineritos Sardinilla, salta Gracias Es eso No, se me ves No, se me ves Bájate Bájate Sardinilla Vale Y aquí Y aquí que tenemos Ah, bueno Aquí tenemos para nadie Regalar Eeeh Geralt, cuidado Diagrama de gambesón Estrellada danzante Botas Y campeón de buisima Vale Pues esto Ya hemos acabado Tengo la espada De esta puta mierda Hay que tener cuidado Con esto Vale Ya solamente hay por ahí Vale Vamos a ir aquí un momento Para teleportarnos A la parte de arriba Y debiamos ir al maestro herrero Para cambiar de arma ya Porque este arma Aunque luego llegas un momento Y te van a dar otra mil veces ¡Mejor! La sanilla Yo te quiero mucho Pero A ver Tenemos que ir para allá Le pedimos que nos crafte el arma Hasta allá Ok Vamos para allá Nos crafte el arma Y a ver si tenemos un arma mejor Ay Espérate Vamos a Meditar Tú has recuperado Tienes cosas Ya has recuperado Lo que te he comprado A ver De miedo Tiene otra de estas A veintipico Me la vendría ¿No? A veinti Sí Porque está a mitad de precio Gracias Y esto se lo tengo que Le tengo que meter esto al caballo Cierto es Extracto de grifo Muy caro Muy caro Tío No Vale ¿Qué iba a hacer yo? A cimentario Las cosas de caballo Te las regalan en las carreras Sí, sí Lo sé Lo sé Lo sé Pero por lo menos Le ponemos ya Algo que teníamos Que yo creo que teníamos Algo que hemos encontrado antes ¿No? Bombas No Sardinilla Aquí está Espérate Veinte vigor Veinte vigor Pues vaya mierda Sí Las carreras O sea Ganabas En plan No me acuerdo que era Estaban las carreras Ganabas Silla Y las alforjas Con las peleas de puñetazos Creo que es ¿No? O algo así Sé que una cosa Ganabas con las carreras Y lo otro Ganabas con otro ¿No? Que ganabas Con lo de los puñetazos Vamos a hacer Todo el caballo En las carreras Pasta Y Ah, y con los estos Pasta Solo la de los Puñetazos Yo creo que Ganabas algo más Pero si no Me estaré equivocando A ver Eh No Artesanía ¿Esto no te hacía Las armas? ¿O me estoy equivocando yo? Bueno Igualmente Vamos a vender esto Esto Vender Se puede Romper Cosas También ¿No? Vale Y para hacer las armas ¿No era aquí? No Espérate Las armas Era en tu menú ¿No? O me estoy equivocando Yo creo que era ahí No Esto es alquimia ¿No? Necesitabas ir a A un señor de estos Pero yo creía que era este O me estoy equivocando Fabriques algo Vale Ahora si No pero es que esto es esto Artesanía Para el tema ¿Las armas no era aquí? O me estoy yendo yo de la olla Porque quiero que me fabrique Artesanía Reparar Mejoras Desmontar Tienda ¿Tú lo sabes Flowey? Es que no me acuerdo ahora Tío De eso Para Hacerme armas ¿Dónde era? Eh... A ver ¿Mapa? ¿Que esto es piedra de afilar? Ah Sí Craftearme Armas Quiero decir Yo creo que era para Forjarte Es que a ver si se me está yendo La perola Tío No sé Ah En este capítulo no podías Vale Vale Joder Pues nada Pues Vamos a hacer esto Sardinilla Que como tenemos ya Habíamos conseguido Para hacernos la espada Viperina Digo me la hago ya Porque me acuerdo Yo sé la que me hacía Sardinilla está en el agua Ahí puto Vamos ¿Te quieres venir? ¿Cómo he hecho de menos Al caballo del Assassin's Creed 16 Tío Mejor caballo No podía haber Sardinilla Estoy tan acostumbrado A los juegos de ahora Que ya caballo Que te salta Que cuando veo Que Sardinilla No me hace caso Es como Por favor Sardinilla Se salta a mi Ahora aquí creo que hay Un campamento de bandidos ¿No? No me digas Que es ahí arriba Ah Pero por aquí Se puede ir ¿Dónde me estoy metiendo? Chaval Pero bueno Me estoy metiendo Me estoy metiendo yo Espérate Esto es por aquí Nada Vamos a subir por ahí Bueno Ni de coña Chaval Vamos para atrás Que nos hemos metido Que nos hemos metido No sé ni dónde Sardinilla Y a patra ¿Ey este señor? Está muy oculto Está muy oculto ¿No? No No puedes hacer nada Con él Digo Está muy oculto Ahí Sardinilla Por favor Sardinilla Por favor Sardinilla Por aquí Me cago en la hostia Pero este sitio Es infernal Por favor Podemos ir a algún sitio Donde pueda subir Tranquilamente Gracias Por aquí Esto está lleno de trampas Vamos a ir por aquí Ahí es donde estaba El lobo este ¿No? Tira Sardinilla No quiero luchar Venga Me van a seguir hasta aquí Los lobos ¿En serio? Ya estarías ¡Oh! Gracias Un kit de mejora Gracias Por favor Está pasando ya mal Florines No quiero acercar mucho Porque yo me conozco Y Sardinilla También se conoce A sí misma Y hubo un día Vosotros no lo sabréis Si no habéis visto Mi serie de YouTube Hubo un día Un día Que mi querida Sardinilla La apetecía hacer Snowboard Por la montaña Fue graciosísimo Me cago en la puta Que risa No lloré más Porque no podía Fue Bastante mortal No me lo esperaba Para nada Ver ahí Sardinilla En plan Porque decía Que estaba montado Yo en un Magnífico Maravilloso Aquí está Lo de los monstruos ¿No? Ahí está Vamos a Inventario Ah, pero es de la Normal Ven por culo La normal No, no, no Ah No ¿Não? ¡Suscríbete! Voy a destruirlo Que haya poco, ¿no? Claro, porque hasta ahí arriba son sumergidos y eso es hacer nada Y aquí hay dos o tres que son de estas de ir a rezas un poco y a tomar por saco Esto lo completamos rápido Y hacemos la emisión del grifo Vamos a atravesar el campo este de nabos Si va a ir al campo este de muertos Ahí está No está bien Hay otro más, tío ¿Dónde está? ¿Dónde salen estos? No, espérate que me van a matar Se han quedado haciendo gilipollas ahí ¿Ya? ¿Ya? Vale Vale Y aquí tenemos Otro, tío Y dejar en paz ¿Dónde ha salido este? No sé dónde ha salido, de verdad, eh Y aquí Esto ya está destruido Vale, esto es lo de esto Vale, aquí ¿Y eso? Vamos a ir ahí, no sé ¿Eso puede pasar por ahí? No sé Vamos para allá, ya está Ser, te estás liando ¿Qué pasa? ¿Por qué me estoy liando? Cuéntame Ya, ya lo sé Sí Sí, sí, claro Sí, eso lo sé ¿Pero qué pasa con eso? Le saca al caballo bugueado Este es el Del tío ese Ya, ya sé que tienes que matar O sea, quiero decir La última misión es la Lo del grifo O más que quiero hacer estas secundarias Que me quedan nada Ah, ya Pero bueno No No queda mucho por matar Quiero decir Espérate, por aquí no era Ya, me voy a quedar en bragas En tan de De que no voy a poder Mejorarme nada Ya, pero Queda poco ya Y a muy mala Me he cambiado de espada Y ya está Me vas con el caballo Y ya está Más fácil ¡Hola! Joder macho Hasta luego, ¿ves? No he gastado nada de la espada Sardinilla, por favor Vete de aquí Además, si puedo coger y robarle a alguien más Mejoras para el arma Me vendría de puta madre Mira, ves un kit, por ejemplo Cabezón Cabezón Extracto al ghoul ¿Qué haces? ¿De dónde ha salido ese? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿De dónde ha salido este? O sea, quiero decir Ha salido de la nada No me jodas Eso está bien Porque si te sigues estiando Matando cosas y tal Te quedas en bragas Ah, bueno No, eso ya lo he leído Perdón, perdón Esta es peor Pero da muchas cosas 10 10 Resistencia de la perforación 15 Resistencia de la niña Y de cortes Está mejor en principio Tenemos dos de estas Vale Me he quemado Mierda ¡Mierda! ¡Mierda! Es hora de terminar esto ¡Vamos! No es que haya cinco solo misiones estas No es que haya cinco solo misiones estas Así hacemos ya lo del brujo y salimos de aquí O sea, lo del brujo, lo de... Lo del grifo ¿Esto que era? Ah, vale Y ya está A ver Esta había que matar a un sumergido Y ahora iremos para allá Esta daba asco Y ya está Y solo nos quedan 3, 4, 5, 6, 7 y ya está Vamos para allá ¡Eh! Ha salido ahora el fantasma ¡Hasta luego, Lucas! Go, go, Power Rangers, va Mierda Quería coger esto antes de que saliera Vale Esto te daba acceso a una misión secundaria, ¿no? Los hombres que te ganan esta misión secundaria, ¿no? Los hombres que te ganan esta misión secundaria, ¿no? Estas misivas deben ser escoltadas hacia el norte, al puesto fronterizo cercano de Osenfurt Allí los estará esperando una división redaniana Son hombres temerios que están bajo protección especial Y nadie debe tocar ni un suelo de sus cabellos Todo lo que llevan es de su propiedad Y debe continuar así Cualquiera que incumple esta orden se ha castigado por el tribunal Militar expedido Randall Peterfer Encuentra el tercero perdido de estos tíos Que esa es... Sardin... Sardinilla Madre, ¿qué te parió? Te odio, de verdad, ¿eh? ¿Vienes? ¿No vas a huir de mí? Gracias Que ahí hay una casa aquí enfrente Que es otro símbolo de estos de interrogación De exclamación Y... Que estaba en el sótano, creo recordar Solamente coger un tesoro de aquí Que estaba aquí abajo Treinta y tres sorens Insignias Documento grateado Tan, tan, tan Vale Fórmula ruedo Grifo menor Y veintiuna Sí, a montar mejorada Bien No me extraña que estemos prendiendo la guerra Con estos cobardes que de mierda Que tenemos como soldados Hoy hicieron falta unas pocas flechas O hay golpes del mazo Y ala La batalla se termina Y nos quedamos con todo el combo Y a lo mejor lo hacían tan mal Por culpa del vodka Que transportaban Nuestros valientes guerreros Habían empinado el codo Para hacer a cuenta Con resultados Evidentes Si ves doble Es difícil darle el blanco Llevarlo todo al escondite Y venderlo cuanto antes Pues va a ser que no Porque palmaron todos Así que... Ala Me han dado una silla mejorada Me han dado una silla mejorada Me han dado una silla mejorada Sardinilla Vale Sube 5 al vigor Que no es mucho Pero oye Vale, aquí que nos queda Aquí no queda nada Eh... Vale, vamos a hacer estas tres Volvemos ahí Hacemos esto Y de aquí Nadamos hasta orilla Y ya hemos completado todo Y vamos a por el grifo ¿No? Porque... Tenemos dos horas justas Aunque este piso yo se nos vaya Una hora y media No pasa nada Así... Dejamos completada toda la zona Esta de aquí Esto es muy... Como me han cargado texto No sé, se me había hecho raro esta zona Eh... Esto no es... Cuidado Que te vas a hacer la misión del grifo Cuidado, colega Pírate de aquí Te digo, esta zona No sé Me están siguiendo, eh Baja de aquí Joder Mierda Vale... Vale... Una silla... Diagrama... Virote explosivo... Y extracto de Selesen... Oh... Eso no nos va a venir bien para cuando nos metemos a un Lesen Que los Lesen aquí dan un porcuro interesante Uh... Kit de reparación... Bien... ¿Y esta misión? Lea la carta que encontraste... Lea la carta en que encontraste... Espérate... Que... Que me salga para leer... Para leer... No me sale para leer la carta... Espérate... Eh... ¿No estás grabateada? ¿Este es este? No... Esto es lo del bosque... Este ya lo leí... Usate el sentido de brujo para... Para encontrar el tesoro de los bandidos... Me están siguiendo los lobos, ¿no? Maravilloso... Ya se cansarán... No... Tú sigue para adelante... No cojas nada... Vamos, que era el... Tú puedes... Por el amor de Dios... No le he quemado... No le he quemado... Espera... Este... ¿Cómo era el aro, no? Ya se... ¿Va a romper el escudo? Ya está... Me cago una hostia... A luego... Botas... Tetera... Guantes de caza... Perfecto... Fisteds... Vamos a vender un poco de droga... Vale... Venga sardinilla... Vale... Este sitio también lo hemos completado... Este también... Vale... Queda solamente este... Y lo de allá... Y ya está... Vamos, ¿hieres? Ah, Sardy... ¡No, Sardy! No huyas de a mí... Ay... Vale... ¿Cuánto tiempo me harás esperar? No, no. Volte a la vuelta, o volte a la vuelta. Otra zona de espía Ah, campanero en tercer arma Con un gran revuelo Vale, esto es lo de los chicos estos De la cabaña, esto ya lo hicimos también Los de sectores estos que se fueron Vale, lo que pasa es que esta lleva también A la otra misión que hicimos Vale, perfecto Y ya lo único que quedaría Serían, no, esas dos Misiones, y ya está Estas dos, y vamos al lado y terminamos esto Vale, perfecto, vamos para allá A este juego no le gusta que pases para adelante ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que haga, colega? Si tengo que ir para la derecha Lo metí para atrás del mapa Tengo que ir para allá Aquí creo que esto es Había un oso, ¿no? Un oso y un sitio de De coger un punto de habilidad Me suena Oye, no Oye, no Un oso y un gusto De coger un punto de habilidad De coger un punto de habilidad De coger un punto de habilidad Al punto de vida Y se me ha roto la otra espada No pasa nada Como ya no nos queda ya nada Para luchar Y por si acaso aquí tenemos Nos queda uno solo La de plata Vale Vamonos ya con sardinilla No corras hija de la gran Es que de verdad me pones nervioso Vale, aquí Esto es un poco puñetera No, bueno, bueno, no Vale, y ya solo queda esta de aquí Y ya hemos terminado ¿La están siguiendo a alguien? No, aquí en normal creo que había sumergidos Porque me suena a mi A lo mejor que solo salen de noche Los de esta costa Ya está ahí ya Carbón Vale Ningote de oro está bien Eso Y ya está Pues ya hemos acabado Vamos a coger todas las carnes de los lobos Que nos va a venir bien para luego Vale Vale Tenemos que irnos a lo de A lo de Aquí Vale Vamos con el caballo Llegamos antes que teleportándonos Vale Llévanos a esta vez Mi guapo Pues al final vamos a tardar más de lo previsto Veinte minutos más o menos en hacer todo Veinte, veinticinco minutos Pero bueno, es que hay que hacerlo Mira todos los puntos de vida que hemos conseguido y demás Que luego más adelante podemos volver aquí Que no pasa nada Pero así te lo quitas de medida y no vuelves Y te quedas en otro mapa tranquilamente Vamos para allá ¿Dónde te metes? No, por favor Sardinilla Sardinilla, por favor Salta esto No me toques las narices Guapo Sí, baby Ah, se me rompe Ah, se me rompe Ah, sí Y eso es lo que me preocupa Nilfgaard Se cruzan a la Pontar En el oeste Pasa a la vez A la vez A la marcha De Caramoyen Si llegan a la valla Antes que las negras Pueden cubrir las pasas Bueno Tenemos que cubrir Números Hacen nuestros pasos Hablando de la venta y la venta ¿Crees que vas a venir este año? Tal vez La ballesta Un corte 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 En el que te Seguís Un corte ¿Crees que? ¿Crees que nos ha enseñado a la venta Pero tú eres un corte ¿Crees que? ¿Crees que? Tengo un grifón ¿Crees que? ¿Crees que? Bueno. Había que darle con la ballesta, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor. Espérate que no me acuerdo cómo se... Cómo se utiliza la ballesta. Cuidado, para atrás. ¿Dónde vas, colega? Ahora. No sé cómo utilizar la ballesta, tío. No me acuerdo. Ah, vale. Sobre todo con Abueli. Ahora mismo no da un poco igual. Que no, que no hueles, coño. Ah, vale. Ahora es cuando se vaya ahí. Perdón, perdón. No me acordaba ya que he cambiado de fase esto. Ah, luchas ahí al lado del molino, ¿verdad? No me acordaba de esto. No me acordaba de esto. Me acrasea el juego. Ah, vale. Es que no me dejaba manejar ni el menú. Digo, perfecto. Que te muera ya, coño. No me acordaba de esto. No me acordaba de esto. No me acordaba de esto. Vale Vamos a coger el trofeo Para que saques una bajita De esta que tiene Geralt Que por favor yo le compraría una nueva Y ya estaría Pues vamos a Hay que pedir la recompensa Y con eso ya saldremos de esta zona Así que vamos a guardar aquí Chicos Vamos a dejarlo Y nos vemos en la presión de directo Vale Que tengo que chapar ya Así que muchas gracias por haber estado aquí Hasta luego Si es que quiere esto Hasta luego